Pero hay que seguir trabajando. Exactamente, y por eso insisto, destacar el trabajo de los empleados municipales, de los trabajadores de la Argentina Trabaja, que a pesar de estos calores están prestando sus tareas. Hay guardias mínimas porque en gran parte han salido de receso, pero seguimos trabajando e insisto, la verdad que a nosotros nos ponen contentos el acompañamiento que tenemos permanentemente de los trabajadores. Y obviamente seguimos diciéndole a los vecinos que se sumen, que nos ayuden, que entre todos pongamos un granito de arena para vivir mejor y para tener una ciudad mejor. Marcelo, bueno, también trabajando en conjunto, no solamente con el intendente, sino también, bueno, el trabajo que estoy llevando adelante, Felipe, de recorrer los barrios, en este caso de la zona sur, es mucho el pedido, ¿no? Durante todo este año fue realmente mucho el trabajo que estuvieron llevando adelante, tratando de complacer en su medida todos los pedidos que se vienen haciendo por parte de los vecinos. Sí, así es. La verdad, acá con Felipe, esto es un equipo, una familia, la familia municipal, un equipo de trabajo que se ha conformado con los programas de Argentina Trabaja, el programa Ellas Hacen, una gran gestión de Felipe a nivel nacional por este tema. Y bueno, la verdad, sí, los pedidos, como vos decías, son permanentes y bueno, estamos dando respuestas en la medida de lo posible con esto, ¿no es cierto?, con la recolección de basura, con la limpieza de los espacios verdes, con la nivelación y aportes importantes que se hacen en las calles principales, en las calles de piezas. Bueno, decirte que en breve, digamos, el 16, 15, 16, se va a empezar con una obra más que importante para esta zona, que es el asfaltado de varias cuadras de toda esta zona, ¿no es cierto?, lo que es el barrio Virgen de Guadalupe, de Meli Vestani, la continuación de la avenida Santa Rosa, así que, bueno, eso habla a las claras, repito, de la gestión del intendente, de la gestión del acompañamiento y la gestión permanente de Felipe, eso hay que valorarlo, ¿no es cierto? Qué buena noticia para la gente del barrio Virgen de Guadalupe, porque la verdad que cuando corre el viento, parecemos que el quinto hay, ¿no?, porque es multísima la tierra y eso viene, por supuesto, a solucionar. Sí, hay los que nos pedían una cantita de fútbol, eso es genial. Le pedía los gestos al saquito, le hacía así, le hacía todo el tamaño del arco. Ya, ya, ya hicieron todo lo que tenés que hacer. Ahí vamos a ver de hacer una cantita. A ver, destaco lo que dice Marcelo, la verdad que ha sido algo muy importante lo que ha logrado el intendente, de tener una buena relación con Nación, a pesar de que no somos el mismo signo político que la Nación y que ha logrado obras importantes para la fioja. Algunas como el 10 de junio están vigentes, que ya se está trabajando, primero de marzo ya ha venido Independencia, las 200 cuadras para la zona sur que decía Marcelo, en fin, durante el año la verdad que se va a ver un municipio presente también en lo que es materia de obras públicas. Muchachos, 30 segundos, nada más le pido, Marcelo, le elevo un pedido que me hacen los vecinos. No me acuerdo bien el barrio, pero subiendo por el circunvalación, el primer semáforo que hay, el que pusieron hace poco, tenemos que entrar, creo que están las clases de clase media. ¿Cómo? Altos del Sol. Altos del Sol. Me dijeron los vecinos que ellos se ocuparon de un pequeño espacio verde y lo están atendiendo ellos, ¿sí? Que eso no hay ningún problema. Creo que lo que sí me estaban pidiendo era que pongan por lo menos dos o tres luces. Perfecto, dos, ahí, a ver. La gente tiene que entender esto que ha armado, nosotros trabajamos en función a una planificación. Tenemos circuitos en los cuales vamos flotando, y bueno, ya vamos con luminarias, con limpieza de espacios verdes. Ellos lo tienen muy bien en el espacio, ellos dicen que no tienen problemas, que lo estén atendiendo ellos, lo riegan ellos, todo, pero lo único que quieren es poner un par de luces, una cuestión de estética y seguridad. Vamos a ver hacia atrás. Muy bien. Bueno, compañeros, ahí está, Montos. Gracias, Martín. La visita de Vicente Neto y Marcelo Mena en el sector sur de la ciudad. Gracias. Hasta luego. 27 minutos. De la hora 11 nos venimos al estudio porque hay joda, hay joda, hay joda en el centro.